Que se nos casó Carlita la Santera, tremenda sorpresa que se llevó y tremenda noticia que les tengo. No se muevan de aquí, que yo se los voy a contar. Hola mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén muy bien, al igual que yo. Este es un videíto corto, al ratito nos vemos en el Envivo, ¿ok? Es un videíto corto nada más para tenerles informados. Mucha gente ya lo sabe, pero mucha gente todavía no. Entonces, aquí ya saben que todas las notas, toda la verdad, todo se los cuento yo. Pero antes de darle chisme, denle like, comenten, compartan y suscríbanse, ¿por qué no? a este canal, ¿verdad? Que es de ustedes y para ustedes. Y bueno, resulta, resalta y rebota que Carlita la Santera se nos casó, ¿eh? Se logró, no, no se crean, porque ya saben, ¿verdad? Que está esperando bebé, está embarazadilla y eso. Entonces, pues no querían que este retoño, ¿verdad? Que esta bendición de Dios, pues les llegara así nomás. No, querían que el papelito hablara. Entonces, ¿qué creen? Que su esposo, bien padre, bien cariñoso y bien amoroso, le tenía una sorpresa, pero bien preparada que ni ella se dio cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó. No, no, no es cierto. Lo que pasó es que mientras voy contando, les voy a ir mostrando aquí foticos, foticos, foticos de esta celebración que estuvo bien padre, bien padre, que llena de amor, de emoción y de muchas sorpresas. Dícese, ¿verdad? Que Carlita, dicen por ahí que se levantó en la mañana. Ay, qué lindo, ombliguito de semana, qué bonito. Miércoles hoy toca, sí. Y toca a Adrián Marcelo y su show, ¿verdad? Y pues bueno, ella estaba pensando en todas estas citas que tiene de trabajo y todo el trabajo en la televisión. Y pues su esposo, por otro lado, le estaba preparando esta gran sorpresa. Que pues llevarla allá al casorio, ¿verdad? Que firmara, a que pusiera a la poderosa en el acta de nacimiento y en el acta de matrimonio. Y pues que se logró, que se logró salir Carlita la Santera. Ya se logró, ya se casó, ya se chingó. Entonces, no, no se crean. Bueno, pues todo el bodorrio estuvo lleno de sorpresas, estuvo bien padre. Carlita, bien emocionada, ¿verdad? Porque pues no se lo esperaba, obviamente. Pero su esposito maravilloso, lindo y bello, esta sorpresita le tenía. Y obviamente todo salió maravilloso. Ahí ven en las fotos, él feliz, ella feliz, contento los dos. Y felices por siempre, ¿verdad? Muchísimas felicidades a Carlita la Santera. Que esta nueva etapa sea de muchas bendiciones para ti, para tu esposo, para toda tu familia. Y pues nada, celebrar, celebrar, celebrar toda la vida. No nada más la fecha del día en que se casaron. Sino a celebrar todos los días del año y todos los años y toda la vida, ¿ok? Que sean muy, muy, muy felices y que todo lo bueno les pase. Y yo sé, yo sé que vienen muchas cosas muy buenas para ustedes dos, para toda su familia. Y para todos, ¿verdad? Vienen cosas muy padres, muy buenas. Y pues nada, pura prosperidad, puro amor y prosperidad. Muchísimas felicidades, Carlita. ¿Sabes qué? Se te quiere, se te aprecia, se te estima. Y somos tus fanses. Tus fanses, aquí los tienes. Los más sinceros, aquí. Los regios, nosotros. Con Lady Comunica, aquí los tienes. Bueno, ahí está toda la información. Yo los veo más al ratito en el en vivo, si Dios y ustedes me lo permiten. Y pues nada, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.